Chiquitita Una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjame la regla Yo la quiero percurada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita 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 Sabes muy bien No hay que llorar No hay que llorar Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría Chiquitita Chiquitita No hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita